Estamos con Marc Martínez, el editor de la página de web Sala de Prensa. Ayer fue objeto de hostigamiento por parte de agentes ministeriales y policías preventivos. Estuvo a punto de ser arrestado. Cuéntanos cómo estuvo el asunto, para que se disipen las dudas y ver qué está sucediendo contigo en tu caso. Fuiste incluso amenazado de muerte, ¿no? Así es, sí. Cuando llegué yo en la noche, me quedé ahí en el espacio donde están las vías. No estaba ni acordonado. Es lo que quiero dejar en claro. No había ningún tipo de acordonamiento. Estaba del otro lado en Jardines. Llega un elemento de la policía ministerial. Me dice, soy ministerial, quédate ahí. Primero, pues, ya yo me quedé y fue cuando me empezó a decir que no podía estar ahí, que tenía que irme de ese lugar. Lárgate de aquí, me decía. Yo le decía, pero es que no está el cordón. ¿Dónde está el cordón? Vete de aquí. Y le dije, bueno, entonces me voy. Y dijo, no, no, a ver, espérate, espérate. Se brinca y me empieza a decir, me dice, a ver, ¿qué quieres aquí? No, pues, vengo de sala de prensa. Le mostré la acreditación. Cuando me voy, este, me va correteando porque me va diciendo, pues, vete de aquí, vete de aquí. Le dije, no, pues, ya me voy, pero dime hasta dónde. Y cuando me dice, no, es más, ahorita te voy a remitir, ahorita te voy a remitir. Y le habla a la unidad de la patrulla de la policía municipal. Cuando me va diciendo eso, me dice de que los medios no entendemos. Bueno, ustedes, muchos medios, no entienden. Y yo le dije, pero pues, si yo sé que, o sea, yo no soy nuevo en este trabajo. Yo tengo ya también experiencia y sé hasta dónde, pero aquí no está ningún cordón que hayas puesto tú. Y me dijo, no, la verdad, este, ya, aquí, ahorita te voy a remitir. Llegó el elemento de la policía municipal. Antes de eso, yo le dije, le dije, oye, este, yo ya me estoy identificando. Identifícate tú también, ¿cómo te llamas? Me dijo, no, yo no te voy a dar mi nombre. Yo soy el primer respondiente de la agencia de investigación criminal. Si quieres, este, ahí pregunta, soy el jefe de guardia. Le dije, no, dime, eres funcionario público, dime tu nombre. No estás ni tampoco cometiendo ningún, este, algo malo para ti. Dijo, no, yo no te voy a decir mi nombre. Y llega el elemento de la policía. Y el ministerial, este, me dice, apaga tu teléfono. Le dije, sí, se lo voy a apagar. Lo subo. Y al momento de querer apagarlo, porque incluso hasta para no grabarlos a ellos, bajé el teléfono a media, a mi media, este. A la cintura. A la cintura. Cuando lo subo, lo voy a apagar y nada más siento el golpe del ministerial y el empujón con la parte de acá atrás en la espalda. Le dije, espérate. O sea, te golpeó el güey. Sí, cuando me pegó, el celular salió volando donde está la canaleta esa de al lado de las vías y el policía municipal me agarra del brazo y me lo pone atrás y me pone la esposa. Yo, este, no quise hacer, ni ponerme duro ni nada, porque yo sé que igual y me iban a golpear. Por lo mismo de que ya no traía el celular, ya no traía evidencia. Este, el ministerial todavía le dice, ya sabes, llévatelo de aquí, ya sabes, anda a llevártelo. El policía municipal me agarra y me quiere subir a una camioneta primero de que estaba más a un lado, pero me dirigen a otra. Me suben, ya yo ya he esposado. Me suben y el ministerial le dice, agarra mi teléfono y le dice, borra esta chingadera, bórrala. Le dice al policía, el policía incluso intentó borrarlo. Fue cuando borraron tu transmisión en vivo. Lo borraron en vivo, pero la gente que estaba viendo la transmisión, que en ese momento eran como 3 mil personas, estaban capturando la cara del policía municipal. Y todavía escucho en el radio que le dicen, sigue transmitiendo ese cabrón, bórrale, borra la transmisión. Y yo todavía le digo al policía, le digo, no la borres, pues es mi trabajo, ya me tienes aquí arriba. ¿Y por el radio era radio de los ministeriales o de los preventivos? De ministerial, no lo se escucha. O sea que, como quien dice, la subprocuraduría está escaneando las transmisiones que hacemos los reporteros para ver cuál les beneficia o qué les perjudica. Sí, se me hizo raro también esa situación, que no sé por qué se puso así. Incluso hemos acudido a balaceras, hemos acudido a homicidios, a ejecuciones, y nunca se habían puesto así. Nosotros somos objetos, Maclovio. En mi caso me están hackeando mi página, están mis teléfonos intervenidos. ¿A ti te ha pasado algo que tú digas, mi página está fallando sin motivo? No, en ese sentido no, pero de la situación de ayer y todavía que dice eso de que por eso los matan. ¿Qué se dijo textualmente? Cuando aventó el teléfono y cuando me aventó con el antebrazo, dijo, por eso los matan. Y fue cuando a mí me agarró el policía municipal y me esposó.